bueno chavales bienvenido un videito más de black clover mobile y bueno viendo que ya subí los vídeos de más de cómo conseguir la carta de cada mundo y demás que eran sr la mayoría bueno literalmente se la pelaba no por así decirlo esta vez os va a interesar bastante vale bueno aquí que voy de caribeño ya que estamos aquí en el templo submarino porque mínimo porque interesa porque la carta que regalan esta vez es ssr y nada más y nada menos que la de llami rojo vale carta de llami rojo como estamos viendo por aquí para el que la tenga o el que tenga el personaje no tenga la carta le viene muy bien porque es una carta que la carta va bastante bien con el personaje con el personaje así que vamos al lío no ya que hace falta aparte que hay distintas zonas en este mundo en el que vas a poder conseguirla va a ser más rng como siempre vale yo todavía sigo a la espera de conseguir la de yuno que es la que me falta porque solamente tengo todas conseguir menos de yuno me falta prácticamente la pieza que solamente puede romper un barril al día y no sale así que bueno ahí está el rng no y aquí más o menos será tendrá alguna cosa parecida dicho esto vamos a empezar con lo que es la primera parte vale primera parte que de arriba a la izquierda es patrullando vale patrullando donde bueno nos vamos al mundo 5 que prácticamente estamos ahí y es patrullando aquí vale patrullando aquí aquí de la primera pieza fácil así que simplemente hacerla yo hice lo que es la primera estrella de stage y me salió sea facilito después la parte de arriba un cofre de la ciudad vale en qué ciudad muy fácil está de aquí te viene por aquí entras y el cofre si no recuerdo mal está a la derecha del todo aquí entras como noel creo recordar bueno mira ya está hasta vale que es por la historia manejaba a noel pero bueno ya manejamos hasta el cofre que es el de la parte de arriba de la segunda pieza que tienes que irte por aquí vale el cofre te lo encuentra justamente aquí en esta zona vale una que la coja pues ya no tiene después siguiente pieza pieza número 3 es explorando vale explorando pues literalmente pues por todo vale o sea tú simplemente cuando te vea que te salga aquí la zona que tiene para explorar lo exploras todo si ve que te falta 1 o 2 y no te sale ninguna manita por aquí te vas por aquí que también es del mundo 5 y exploras por aquí vale busca que seguramente sea por aquí o sea seguramente pero bueno sigue explorando siguiente pieza pescando donde se pesca en esta zona en esta zona volvemos otra vez para atrás y justamente aquí en la playita vale que está la que estoy buscando últimamente pero literalmente primera pesca que hice la primera pesca que hice y me sale el pescado este que tiene la misma posibilidad que la carta no me salió y bueno pescando aquí en la siguiente pieza vale facilito siguiente pieza más patrulla vale más patrulla que de momento yo no la tengo desbloqueada todavía me falta una parte por desbloquear de la patrulla que será seguramente aquí vale bueno pero a ver si puede entrar hasta con la cabeza no le entra patrullando en la siguiente zona que imagino que será estado aquí vale una vez que la termine aquí o aquí una de las dos zonas será que es para patrullar para la siguiente pieza no después la siguiente es historia vale la pieza siguiente te la dan con la historia conforme la termina no sé si de aquí se podrá ver desde aquí no se ve desde aquí no se ve te la darán en algún capítulo vale lo que viene siendo la historia vale esto es que no te deja verlo literalmente esperamos lo que la historia te dará un tal si no te la dan a lo que la historia creo que ponía salón de no sé qué si por un casual no es de la historia que lo pasa es lo que viene siendo el resto de los recuerdos vale que creo que no literalmente a no sé que no pero aquí no te dicen nada no aquí no vale pues entonces tiene que ser eso a no ser que te desbloqueen luego otro boss vale pero es o historia o el salón este que es lo de la historia pero no te lo pone específicamente siguiente un barril o una caja en el templo submarino vale yo todavía no puedo entrar vale hasta que no pase la historia pues lo dicho un barril una caja del templo submarino esperemos que sea más de uno vale en la búsqueda del día porque si no no vea después la siguiente es un barril o una caja en la playa vale la playa donde hemos estado buscando el cofre que es aquí prácticamente al día también te salen eso un par de ellos o tres de caja o barriles para romper aquí lo consigue vale y la última es en un cofre del templo submarino todavía no ha podido entrar vale pero por lo que está viendo se consigue ahí muy fácil le entra busca el cofre lo abre y ya está y esto sería lo que viene siendo la carta ssr de yami vale yo espero conseguirla porque ya tendría la carta con otro dupe más o sea que vendrían bastante bien para mí y a mí y a darle cañita esta tarde vamos a hacer más historia a ver hasta dónde llegamos ya vamos por el 70% prácticamente del capítulo 5 y a ver con qué nos encontramos dicho esto espero que les ha gustado que haya servido información recuerda que podéis dejar un like comentario por favor si tenía alguna duda comentario aunque sea para decir oye got y suscribirse no estáis nos vemos el siguiente vídeo chao chau